Por favor basta, basta de amor, basta de platónicos, basta de chayán, basta de flores amarillas, me tienen los huevos llenos ¡Espera! ¡Cerro en el culo! ¡Basta! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó el día de los enamorados! ¡Cerro el culo! ¡Estamos a 3 de abril! ¡Cerro en un juego que quiero estar tranquilo y feliz jugando al Minecraft! ¡Si Romina te puso los cuernos con Juan, me chupa la pija! ¡Hija de puta! ¡Cerro en el culo! ¡Cerro en el culo! ¡Cerro en el culo de tiktoks! ¡Ay! ¡El amor de mi vida! ¡Ay! ¡Léstor! ¡Ay! ¡Y lo otro! ¡Cerro en el culo de tiktoks! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Habado de cosas más importantes en la vida! ¡Por favor! ¡Ay Romina! ¡Me tenés hablado así! ¡Ya sé tu historia! ¡Dime más! ¡Pobrido! ¡Me tenés cansado! ¡Cuta de mierda! Creo, creo que le gustan las parejas felices, nomás digo. Creo, creo que le encantan, ¿eh? No, nomás pienso, ¿eh? No, no sé ustedes. Sospecho, tengo la ligera sospecha. Eh, vamos a ver esto. ¿Mi cookies? Creo que subió videos sobre eso, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ha subido videos sobre eso. A ver. A ver, a ver, a ver. Y ahora, hola. Los convoqué a todos para... A ver, vamos a ver el video. ¿En segundo? Ahí está, listo. Noticias not... Noticias noticiosas. A ver. Invadir Perú. No, mentira. ¡God! No, no, es en serio. Sí tengo una noticia, ¿vale? Perdón, perdón. La segunda noticia es que, como me ven vestida, me voy a graduar. ¿Se acuerdan que le dije a Hugo eso que me la pelaba? Pues sí. No, mentira. No, ya, ya voy a parar. Ya voy a parar. Voy a contarles la primera noticia, ¿vale? No me voy a graduar, tranquilo. Quiero seguir siendo... Tranquilo, Linux. No te preocupes por ello, porque... Esto... Yo tengo los audífonos. Mi madre no los va a tener. Porque mi mamá sí se distrae mucho con los ruiditos. Entonces, por eso mejor lo tengo yo. No te preocupes. Gracias, Dag, por la suscripción. De 18 meses, sotes, guapo. La primera noticia... Pues esto ya algunas personas lo sabían. Lo he comentado un poco. Pero es sobre el re-debut. Ustedes saben que llevo preparando durante este re-debut. Tengo pensado hacer un re-debut probablemente a finales de este mes. Y si no se puede a finales de este mes, probablemente vaya a ser en diciembre, ¿vale? Pero ya está listo el re-debut. Ya está listo el personaje. Uy, qué bacán. Ya está listo las alertas. Ya quiero verlo. No me lo he mostrado, puta. Muéstrame lo que ya... Y ya se tira para adelante el proyecto, ¿de acuerdo? Ustedes me preguntarán... Emi, ¿por qué querías cambiar el modelo? La verdad es que el modelo que voy a actualizar... Pues va a ser muy diferente. O sea, no va a ser diferente. Va a seguir teniendo la esencia de mi cookies. Pero va a tener mucho mejor regueo. Movimiento. Se va a ver muchísimo más fluido. Va a haber una mejor arte. Va a haber un rebranding completo. Incluyendo merch. Aplausos. Qué bendición. Y ahora viene la bomba. Quería tirarles una bomba. Esta es la noticia fuerte. Pero déjenme respondo bits. Hablemos lo importante. Habrá bofos. Se viene, señores, la bombota, la bomba. Yo creo que va a haber... Buf, buf. Yo creo que es un bufeo. Habrá un bufeo. Dios mío, pero Emi, las bofos hasta dónde te van a llegar. Madre mía. Chicos, lo admito. Estoy embarazada. No, mentira. Les voy a contar lo que va a pasar el próximo mes. Te van a llegar hasta el piso. ¿Cómo es? Lo voy a tirar de golpe. Ya está. No me importa. Uy, espera. Estoy re nerviosa. Uy, no, no, no. Espera, espera. Voy a hacer face reveal. Wow. A ver, primero me gustaría hacer una aclaración, ¿vale? Voy a hacer face reveal, pero voy a seguir siendo vtuber. ¿De acuerdo? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me gusta ser vtuber. Quiero seguir siendo vtuber. Les voy a decir las razones por las que voy a hacer face reveal para que me entiendan un poco por qué lo voy a hacer. Empecemos con la parte de las máscaras cuando... Lo que más creo que va a decir, lo que creo que va a decir y es verdad. Cuando fui a varios eventos o cuando fui a varios lugares, no se imaginan lo agobiante que es llevar máscaras. Es una mierda incomodísima. Una mascarilla, pues bueno, pasa piola, pero mis máscaras la verdad eran completas, cara completa y te ahogan. Yo estuve en los S.L.A.N. como 7 horas sentada y cuando me quité la máscara me mareé. O sea, la pasas... Literalmente eso me pasó también a mí en los Lumini, que estaba con la máscara y me moría de calor y no podía comer nada, me estaba muriendo. Respiras bien, tienes calor, yo no sé qué. Otra cosa es que... Me fue horrible, me fue horrible. ...es que cada vez que hay algún evento o que hay algo en la que se me relaciona, hay muchas personas acosándome. No es broma. Hay muchas personas acosándome con que muestre la cara. O sea, es una cosa insana. Incluso a personas cercanas les han llegado mensajes directos de tipo ¡Pul acoso! Sobre que muestre la cara. Eso lleva desde... Es que sí, yo les confirmo que la están acosando bien, bien cabrón a la EMI. De hecho, muy, muy feo lo que le están haciendo y todo el pedo. Entonces, hay gente que no entiende. Lo que a mí me molesta es que tienen que entender que incluso si lo descubrieran o algo, deberían respetar. Es lo que pienso. Y ya está. Y crear esquizofrenia colectiva y ya. Pero no llegar al punto de acosar o amenazarla o extorsionar, ¿saben? O doxiar o esas vainas. Si hay alguien que quiere proteger su privacidad es por algo, ¿no? No se ponen a pensar en eso. Se hace bastante tiempo y yo me lo he tragado un poquito, pero yo ya me siento preparada para hacer Face Revial por mí misma. El tema cambia cuando lo voy a hacer yo misma, ¿no? La verdad, prefiero enseñarla. No sé, me gustaría mostrarles como esa parte de mí. Realmente no cambio mucho mi cookies conmigo misma. Quiere enseñárnosla. Perdón, perdón. ¡No me piensen! Enseñar mi cara. Enseñar mi jeta. ¿Y qué pasa con Oguazu? Yo ya hablé con Oguazu, ¿de acuerdo? Tipo, esto ya está muy pactado. Y Oguazu me apoya completamente. Después de todo, pues yo soy afiliada. Yo no soy, pues, full de Oguazu. Entonces no tienen ningún problema con mostrarla. Entonces me dirán, ¿segura, Emi? Pues yo les diré, sí. La verdad es que ustedes saben que ya siento que ya es momento de mostrarla. Y me siento preparada. La quiere mostrar. No me siento preparada del todo. O sea, es como, estoy un poquito nerviosa. Me gustaría como intentarlo. Entonces, sí. Esa era la noticia tan importante. Ustedes se preguntarán, ¿Emi es Babe? ¿Cuándo será? Como principalmente hacerlo el 9 de diciembre. Más o menos en esa fecha. Quiero hacerla. Quiero mostrar la cara. Honestamente, siento que es lo mejor también para mí misma. Porque les comento una cosa que a mí me pasó que me hizo sentir muy mal. El acoso que te llega. Emi es hermosa. Cuando no muestras la cara, pues también es como insano. Y me gustaría como ya darle cierre a eso. Mostrarles como esta parte de mí, ¿no? Igual, les repito. No va a ser algo que voy a cambiar mi contenido radicalmente. Y voy a decidir dejar de ser VTuber, ¿no? Sí me gustaría mostrarla. Y pues, al menos que ustedes ya me conociesen. Yo viajo bastante. A mí me gusta ver a mis amigos y a RL. La mayoría, pues, son creadores de contenido que muestran su cara y demás. A mí le gusta mucho viajar. También me gustaría como por ese lado que ellos tampoco sufran, ¿no? Estando conmigo. Estar con una VTuber es como tener miedo constante de que se le filtre la cara. Pues también por mí. Porque no tengo que estar con máscaras. Ni tampoco asustada. Yo llegué a pasar bastante pánico hasta... Qué bueno que yo soy asocial. Qué bueno que a mí no me afecta tanto esa parte, la verdad. Y yo pienso de que entiendo la posición de mí de adaptarse. Pero yo, la verdad, prefiero yo misma como entre adaptarme y entre también hacer que respeten, ¿no? En plan de... Si el estímulo de RL no quiere poner de su parte para no doxiarme. O sea, pues, no pasa nada. Nos vemos otro día y... Pues ya quedó. Nos vemos un ratito en privado, una horita de su tiempo y ya está. Pero... Pues ni modo. Hacemos contenido de otra manera. Pero yo prefiero eso. Pero me gusta mucho mi privacidad. No estar todo el rato que una cámara esté encima mío. Eh... Me gusta mucho eso. Eh... La verdad. Me siento feliz así. Me gusta andar por la calle sin que me reconozcan. Así que... Pues soy feliz así. Incluso si me hago 4.000 cambios en mí misma, pues es mejor. Así nadie sabrá cómo me veo. Ando con varios streamers pensando todo el tiempo que no me tenían que filtrar. También me gustaría quitarme como ese peso encima, ¿no? Pero ya cada quien. Pero bueno, pues eso. Eso es el anuncio. Finalmente van a ver mi frente. Van a ver mi frente en RL. ¡A huevo! ¡Un HD! Ey, por fin van a poder decir de forma coherente si soy frentona o no. Dios, no sé si mis ojitos... No, a ver, no, no. Me gustaría aclarar algo. Que yo diga que vamos a ver mi cara no significa que yo sea una diosa del Olimpo, por favor. Soy una persona normal, ¿vale? No tengan expectativas altas sobre mi jeta. De hecho, prefiero que tengan las... ¿Cómo que no? Expectativas como en el piso, así. Entonces yo ahí me quedo más tranquila. No tengan expectativas grandes, por favor. Seguramente se la vato. Ay, es mío de mi cutis, la voy a golpear. Miren, sí, ¿saben qué? Creo que... La voy a golpear bien. Imagínense así. Así de hermosa. ¿Me pueden imaginar así? Falta frente. Tienes mucha frente, ¿eh? Megamente. Megamente. Muy ni... No, la de mí es hermosa. Es muy hermosa. No se lo cree, que ese es el problema.